Hola a todos, me llamo Lili Wang. Hoy junto con mi compañera Tan Na Chen de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, presentamos la comunicación titulada Introducción a la Plataforma MOOC de las Unidades Chinas. Hablamos de tres puntos, el desarrollo mundial del MOOC, la plataforma del MOOC de las universidades chinas y conclusiones. Según lo que señaló la tabla de Class Central de 2019, vemos que la cantidad del MOOC ha crecido espectacularmente en los últimos años, pero observamos que esta tabla no incluye las estatísticas de China. Como va el MOOC en China, este es nuestro tema de hoy. Según los datos del Ministerio de Educación de la República Popular de China, vemos que el desarrollo del MOOC en China empezó en 2013. En 2018, más de 800 cursos excelentes nacionales se establecieron. Vemos que los MOOC han hecho grandes progresos en China. Lo que sigue es cuáles son las plataformas de MOOC en China. Vemos que generalmente los cursos se publican en 12 plataformas principales. Entre ellas, la plataforma más conocida e influente es el MOOC de las Unidades Chinas. En esta diapositiva vemos el enlace del MOOC de las Unidades Chinas y su logo. Esta plataforma, establecido en 2014, fue lanzada conjuntamente por la empresa NetEase y la editorial Higher Education Press, que reúne recursos de literatura, ciencia y docencia de 694 unidades chinas. Y hay más de 60 millones de participantes. Esta plataforma incluye tres tipos de cursos. Entre ellos, los cursos universitarios son la parte principal, donde están los cursos excelentes nacionales. Los campos del MOOC de las Unidades Chinas son de informática, idiomas, etc., incluidos la enseñanza de aprendizaje de chino y español. Esta diapositiva aparece las cinco mejores unidades con más cursos excelentes nacionales, que son Universidad de Tsinghua, Universidad de Pekín, Universidad de Tecnología de Harbin, Universidad de Wuhan y Universidad Jiao Tong de Xi'an. Aquí vemos el proceso del aprendizaje con el MOOC de las Unidades Chinas. Generalmente contienen los siguientes pasos. Ver videos, participar en discusiones, enviar tareas, intercalar preguntas y hacer exámenes. Los cursos estrechamente reaccionados con nosotros son los de español y chino, encontramos que hay un total de 9 cursos de español y 28 cursos de chino como lengua extranjera. El MOOC de las Unidades Chinas tiene las siguientes características, comisar y acabar regularmente, combinar del contenido y la tecnología. Y todos los cursos son gratuitos, pero hay que pagar para certificado. En resumen, según nuestro análisis del MOOC de las Unidades Chinas, diríamos que el diseño de los MOOCs de esta plataforma sigue el modelo de ADDII. La plataforma del MOOC de las Unidades Chinas contiene enormes recursos. La enseñanza y aprendizaje de cursos de MOOC se ha convertido en una nueva tendencia educativa. Esperamos poder servir a nuestras indicaciones en diferentes ámbitos a través de análisis de esta plataforma. Por supuesto, también podemos considerar entrecambios y cooperaciones con Unidades Chinas en los MOOCs. Y por último, hay riesgos desconocidos de los que todavía no nos hemos dado cuenta con esta plataforma. Muchas gracias por su atención.